Descubre los secretos mejor guardados de Marsella que nunca encontrarás en una guía turística. En este vídeo, te llevaremos a los rincones ocultos y fascinantes de esta vibrante ciudad, donde cada esquina tiene una historia que contar. Prepárate para una aventura única y emocionante que cambiará la manera en la que ves Marsella para siempre. No te lo pierdas. Primero vamos al puerto viejo de Marsella, este es el corazón histórico de la ciudad, y un lugar que no puedes dejar de visitar. Con sus barcos coloridos y su vibrante ambiente, este puerto ha sido el centro de la vida marsellesa durante siglos. Pasear por sus muelles es como viajar en el tiempo, rodeado de la brisa del mar y el sonido de las gaviotas. Una de las cosas más increíbles del puerto viejo es su mercado de pescado, donde los pescadores locales venden sus capturas frescas todas las mañanas. Es un espectáculo único ver cómo se despliega esta tradición diaria, llena de energía y autenticidad. Además, puedes probar mariscos fresquísimos en los restaurantes cercanos, que preparan platos deliciosos con ingredientes directamente del mar. El puerto viejo también es un excelente punto de partida para explorar otros rincones de Marsella. Desde aquí, puedes tomar un barco hacia las hermosas Calanques, una serie de calas y acantilados impresionantes que te dejarán sin aliento. También puedes subir al icónico Fuerte Saint-Nicolas, que ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y el Mediterráneo. Pero lo que realmente hace increíble al puerto viejo es su atmósfera única. Aquí se mezclan la historia, la cultura y la vida cotidiana de Marsella, creando un ambiente mágico y acogedor. Es un lugar donde puedes sentir el verdadero espíritu de la ciudad, disfrutando de sus colores, sabores y sonidos en cada esquina. Ven y descubre por ti mismo el encanto del puerto viejo de Marsella. Vamos a Lepanier, es el barrio más antiguo de Marsella y uno de los más encantadores. Sus calles estrechas y empedradas están llenas de historia y vida, con casas coloridas y balcones llenos de flores que crean una atmósfera única. Lo increíble de Lepanier es su ambiente bohemio y artístico. Aquí encontrarás talleres de artistas, galerías de arte y tiendas de artesanía local que te mostrarán el lado creativo de Marsella. Cada mural y obra de arte callejero cuentan historias fascinantes de la ciudad y su gente, haciendo de este barrio un museo al aire libre lleno de inspiración. Además, Lepanier es famoso por su rica historia y cultura. Este barrio ha sido hogar de diversas comunidades a lo largo de los siglos, y su mezcla de influencia se refleja en su arquitectura y en la diversidad de su gastronomía. Desde acogedoras cafeterías hasta restaurantes que sirven deliciosos platos locales, cada visita es una oportunidad para descubrir nuevos sabores y experiencias, pero lo que realmente hace especial a Lepanier es su espíritu acogedor y auténtico. Aquí, los residentes y los visitantes se mezclan en un ambiente relajado y amigable, disfrutando de la vida al ritmo pausado de sus calles históricas. Vámonos a la Catedral de la Mayor de Marsella, este es uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad. Con su imponente fachada de estilo romano-bizantino, esta catedral se destaca por su grandiosidad y belleza arquitectónica. Ubicada en el corazón del puerto, sus torres y cúpulas son un símbolo icónico que se ve desde varios puntos de Marsella. Lo increíble de la Catedral de la Mayor es su interior majestuoso. Al entrar, te reciben altos techos abovedados, mármoles de diferentes colores y detallados mosaicos que te dejan sin aliento. Cada rincón está lleno de arte y simbolismo, creando una atmósfera de paz y reflexión que te invita a admirar cada detalle. La Catedral no solo es un lugar de culto, sino también un testimonio de la rica historia de Marsella. Construida en el siglo XIX sobre una antigua iglesia del siglo XII, combina elementos antiguos y modernos que cuentan la evolución de la ciudad a lo largo de los siglos. Este contraste entre lo viejo y lo nuevo la hace aún más fascinante para los visitantes. Pero lo que realmente hace especial a la Catedral de la Mayor es su ubicación privilegiada. Desde sus escalinatas, puedes disfrutar de una vista panorámica del puerto y del Mediterráneo que es simplemente espectacular. Vámonos a el Boulevard Longchamp es una de las avenidas más elegantes y hermosas de Marsella. Este boulevard no solo es famoso por su impresionante arquitectura, sino también por el majestuoso Palais Longchamp que se erige en su extremo. Lo increíble del Boulevard Longchamp es el propio Palais Longchamp. Este palacio es un verdadero espectáculo visual con sus fuentes, estatuas y jardines exuberantes. Construido en el siglo XIX para celebrar la llegada del agua a Marsella, su diseño grandioso y detallado es una joya arquitectónica que no puedes perderte. Además del palacio, el Boulevard Longchamp alberga el Museo de Bellas Artes y el Museo de Historia Natural, ambos ubicados dentro del Palais Longchamp. Estos museos ofrecen una rica colección de arte y exhibiciones científicas que son perfectas para toda la familia. Pero lo que realmente hace especial al Boulevard Longchamp es su atmósfera relajada y acogedora. Aquí, tanto los residentes como los turistas disfrutan de tranquilos paseos, picnics en los jardines y momentos de relax bajo la sombra de los árboles. Ahora la Basílica de Notre-Dame de la Garde, esta es uno de los sitios más emblemáticos y visitados de Marsella. Situada en lo alto de una colina, esta basílica ofrece una vista panorámica impresionante de toda la ciudad y del Mediterráneo. Conocida cariñosamente como La Bon Mere, la buena madre, por los marselleses, es un lugar que mezcla fe, historia y belleza en un solo sitio. Lo increíble de Notre-Dame de la Garde es su arquitectura y decoración interior. La Basílica, construida en estilo romano-bizantino, está adornada con mosaicos brillantes, mármoles coloridos y exvotos que reflejan la devoción de los marineros y los ciudadanos de Marsella. La estatua dorada de la Virgen María en la cima de la torre es visible desde toda la ciudad y es un símbolo protector para todos los marselleses. Además de su valor religioso, Notre-Dame de la Garde es un punto de referencia histórico. La colina ha sido un lugar de vigilancia desde tiempos antiguos, y la basílica actual se construyó sobre los restos de una antigua capilla del siglo XIII. Pero lo que realmente hace especial a Notre-Dame de la Garde es la experiencia de visitarla. Subir la colina, ya sea a pie, en coche o en tren turístico, es una aventura en sí misma. Una vez arriba, las vistas panorámicas de Marsella y el mar son simplemente espectaculares. Ven y vive la magia de la Basílica de Notre-Dame de la Garde, un lugar que te dejará sin aliento, y te hará sentir el verdadero espíritu de Marsella. Vamos a recorrer la Corniche, esta es una de las experiencias más espectaculares que puedes tener en Marsella. Esta pintoresca carretera costera se extiende a lo largo del mar Mediterráneo, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes y una brisa marina refrescante. Con sus acantilados, playas y pequeños puertos, la Corniche es un paseo lleno de encanto y belleza natural. Lo increíble de la Corniche es su diversidad de paisajes. A lo largo de su recorrido, puedes encontrar desde elegantes villas y mansiones hasta acogedores restaurantes y cafés con terrazas que invitan a detenerse y disfrutar del paisaje. Además, la Corniche es el lugar perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Puedes caminar, correr o andar en bicicleta mientras te deleitas con las vistas al mar. Hay varios puntos donde puedes detenerte para nadar en aguas cristalinas o simplemente relajarte en una de las muchas playas y calas que encuentras a lo largo del camino. Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el mar, pero lo que realmente hace especial a la Corniche es su ambiente relajado y acogedor. Tanto los locales como los turistas disfrutan de este hermoso paseo, creando un ambiente vibrante y amigable. Ven y recorre la Corniche para vivir una experiencia única en Marsella, donde la belleza del Mediterráneo se combina con la cultura y la hospitalidad de esta maravillosa ciudad. Vamos por el último lugar, el Castillo de Yves es uno de los lugares más fascinantes y misteriosos de Marsella. Situado en una pequeña isla en la bahía de Marsella, este antiguo castillo y prisión es famoso por ser el escenario de la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Lo increíble del Castillo de Yves es su historia intrigante. Construido en el siglo XVI como fortaleza, pronto se convirtió en una prisión temida, donde se encarcelaba a prisioneros políticos y de alto perfil. Las celdas oscuras y estrechas, junto con las historias de sus prisioneros más famosos, crean una atmósfera de misterio y emoción que captura la imaginación de todos los visitantes. Además de su historia, el Castillo de Yves ofrece vistas impresionantes del Mediterráneo y la ciudad de Marsella. Desde sus murallas, puedes disfrutar de panorámicas espectaculares que abarcan desde las aguas cristalinas hasta la línea costera. Este es el lugar perfecto para tomar fotos memorables, y apreciar la belleza natural que rodea a Marsella. Pero lo que realmente hace especial al Castillo de Yves es su conexión literaria. Los fans del Conde de Montecristo encontrarán especialmente emocionante explorar el castillo, y ver las celdas donde se dice que estuvo encarcelado el personaje principal, Edmond Dantes. Ven y descubre el Castillo de Yves, un lugar donde la historia y la ficción se entrelazan para ofrecer una experiencia única e inolvidable en Marsella. Gracias por ver el vídeo, si quieres ver más vídeos como este te recomiendo que te suscribas para más horas de diversion y aprendizaje.